De acuerdo a una fuente oficial, una de las víctimas del doble homicidio en el corregimiento de Chimí, la jurisdicción del COPE y Cesar, tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto. Las acciones delincuenciales las cometía en el departamento del Magdalena. Las víctimas de este doble homicidio, oriundas de Algarrobo Magdalena, fueron identificados como Hernán Alfonso Berrío Berranco y Jesús Alberto Tobar Suárez, de 27 años, quienes fueron hallados sin vidas en el sector San Jorge del corregimiento Chimí, la jurisdicción de el COPE y Cesar. Los cuerpos registraban varios impactos con arma de fuego. En el lugar, además, se halló un cártel de las autodefensas gaitanistas de Colombia que decía por cuatreros. La madre de Jesús Alberto Tobar se manifestó frente al hecho e indicó que no conoce los motivos por los que le cegaron la vida a su hijo. Tenía 27 años, su nombre es Jesús Alberto Tobar Suárez, mi tercer hijo y bueno, él la muchacha quedó de embarazo, yo creo que tiene cinco meses de embarazo. Bueno, él estaba en Santa Marta, hace tres meses estaba en Santa Marta, yo me fui para Bogotá a trabajar y lo dejé en mi casa. Después él salió de ahí a vivir a un apartamentico con la hermana y los sobrinos, y el sobrino. Bueno, yo regresé para su cumpleaños y él cumplió el 11 de agosto, cumplió los 27 años. Bueno, y el sábado pasado estuvo, hace 15 días estuve tomando con él allá en Santa Marta, me dijo que se iba a quedar allá y resulta que después lo llamé y me dijo que estaba en Algarrobo, porque la mujer se iba para allá donde la mamá, porque él se iba a trabajar para, que para La Guajira. Y bueno, y antes de anoche, antes de ahí, ayer en la mañana me avisaron de que lo habían encontrado muerto. ¿Él qué le manifestó a usted que iba a ser allá? Nada, yo no me comuniqué con él para nada. Yo me comuniqué, fueron unos, como unos tres días antes, porque como le digo, yo estaba en Santa Marta y él se había trasladado de Santa Marta para acá. Él trabajaba ya con la arena, sacando arena en Villavetel, con los carros mulas, pero un carro burro eso. Y bueno, yo no sé, la verdad, de ahí no le puedo dar más información, porque él no me dijo más nada. ¿En el lugar de los hechos fue encontrado un cartel, un panfleto en el que se manifiesta que fue por las autodefensas gaitanistas de Colombia? ¿Qué conocimiento tiene usted sobre esto? No tengo ningún conocimiento. De verdad no sé, usted sabe que uno, como mamá, uno le dice a ellos las cosas, pero no hacen caso, pero la verdad, en realidad no, no sé, no tengo conocimiento de eso. ¿Usted no tenía conocimiento si él también había recibido algunas amenazas, de pronto que cuando él salía no le manifestaba en ningún momento que también que se encontraba así? Nada, no me, no, no, él no me, no, no me manifestaba nada. Pero yo sí le daba consejo que andara, que dejara de tomar tanto, porque sí le gustaba tomar y jugar billar y esas cosas. Y yo le decía que no tuviera malas amistades, pero como ellos no hacen caso. Entonces esas son las consecuencias ahora. ¿Él había tenido algún problema anteriormente? ¿Había estado en la cárcel? ¿Tenía antecedentes? Él no había estado en la cárcel, pero tampoco sé si había tenido antecedentes, porque yo nunca le he visto que le hayan dicho antecedentes, para nada. ¿La persona que se encontraba con él, te la conocía? ¿Sabía que este era amigo de él? Yo sí lo conozco al muchacho, porque cuando yo viví en Algarrobo, él era un niñito, pero así grande no lo conocía, y hasta ayer fue que me enteré que ellos eran amigos. ¿Cómo se enteró usted de la noticia de que su hijo lo habían asesinado en ese lugar? Mi hija me llamó preguntándome si Jesús estaba en Santa Marta, y yo le dije que no, yo le dije que él estaba, que se había ido para Algarrobo, que yo tenía entendido que estaba en el pueblo, pero no sabía que estaba para otro lado. ¿Que de pronto usted también que le esté pidiendo a las autoridades que se esclarezcan los hechos? Exacto, que se esclarezcan, porque la verdad yo no sé, en realidad no sé si él haya tenido antecedentes, porque yo creo que no, eso es donde uno lo puede investigar. Sobre el panfleto que se encontró en el lugar, decía que era por, digamos, o sea, vulgarmente por Cuatreros, y que había un mensaje que decía que era de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que estaba escrito también en un cartel, había un cartel en el lugar de los hechos, yo no sé si de pronto usted llegó hasta el lugar, tuvo conocimiento, había un cartel que decía por Cuatreros y que era un mensaje de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Bueno, yo no he visto las noticias porque no he sido capaz de ver eso. ¿Usted no tenía condición de que le estuviese andando? No señor, yo sí lo veía que él tomaba y se perdía, pero no tengo más conocimiento de nada. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314 310 1414 y 588 8639.